Y allá vamos, tenemos nuestras pequeñas patas y los nuestros nos siguen, bueno en realidad todavía no nos siguen, los estamos llamando, pero ahí vamos. ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Mora y sean todos ustedes bienvenidos al capítulo número 2 de la tercera temporada de Sport, así que, eh, bueno chicos, pues estoy muy feliz de todo el apoyo que le han dado al inicio de la nueva temporada, de verdad que se han superado. Me ha tomado por sorpresa la cantidad de comentarios, de likes, todo lo que le han dejado a la serie y eso me, bueno pues me ha dado la señal de que de verdad lo que este canal quiere, lo que la audiencia quiere, es Sport, así que, a ver, creo que nos podemos comer estas cosas. ¿Qué? ¿Han salido crías de ahí? Ok, eh, bueno, eh, me han dejado varios comentarios, eh, de lo más, de lo más relevante que podemos rescatar de lo que me han dejado es una cosa. Eh, varios quieren que vaya por la ruta de en medio, o sea, donde somos, por ejemplo, omnívoros o, vamos, vamos como que neutrales respecto de ciertas cosas, vamos a, y también vamos a terminar de comernos a algunas criaturas para ver si quedamos dentro de lo que es el, la línea de en medio respecto de las células. ¿Podemos comer esto? Aunque esto no sé si sea comida o qué rayo sea. Ah, de hecho sí son huevos, o sea que nos acabamos de comer unas criaturías, así que, pues vamos a terminar de comernos unas cuantas para ver si nos dan, eh, digamos, el puntaje requerido para ser omnívoros. De todos modos, ahora mismo tenemos una boca de omnívoro, el detalle es que ya, pues, después tendremos que mantenerla, así que vamos a comernos estas cosas que vaya que ha dejado crías, y, oh, ahí va otra, ahí va otra, ahí va otra, vamos a ver si con esto ya es suficiente. Vale, nos comeremos unas cuantas, oh, esta está muerta, bueno, pobrecilla criatura, vamos a comernos este que creo que va a dejar crías también, y, venga, sácalas. Ok, ¿ha dejado algo? Oh, sí ha dejado, sí ha dejado bastante. Vale, pues creo que ya estamos a tiempo para entrar a la siguiente etapa, chicos. Por cierto, de lo de los ataques de epilepsia, no es mi culpa de verdad que el programa haga esas cosas, así que, a ver, vamos a ponernos piernas, veamos nuestra historia. Ok, sí ha funcionado, cuando entrábamos a esta ventana ya no había vuelta atrás, así que, pues, tenía que comer lo suficiente para que, precisamente, quedáramos aquí en omnívoros y ya, pues, pudiéramos continuar. Así que, hemos elegido el camino de omnívoro. Básicamente, pues, habíamos estado en un omnívoro, habíamos estado como herbívoros, y después hemos vuelto a omnívoro comiendo un montón. Así que, nuestra primer característica es que somos omnívoros, por lo tanto, pues, así vamos a empezar la siguiente etapa, en la cual nos salen pies, nos salen patas, no pies, no, patas. Así que, toca ponerle a nuestra criatura y están cargando las texturas dentro del programa, por eso, los ataques epilépticos, no se preocupen. De modo que, ahora mismo, solamente tenemos dos cosas, pero sí tenemos la posibilidad de quedarnos con la boca omnívora. Así que, pues, ¿qué podemos hacer aparte de ponerle patas a nuestra criatura? No hay nada más que hacer. Podemos echar veneno, pero no sé si estas cosas también sirvan para escupir veneno. De hecho, tal vez puede que sí funcionen, así que vamos a ponerlas adelante. Bueno, ahorita las rubico, mientras estos picos los dejamos atrás. Me han sugerido que pongan los picos atrás en el estudio de célula, porque así cuando nos persigan, pues, no tendremos tanto problema. Con los malos, así que, los ojitos ahí también. De hecho, nunca me ha gustado cambiarle ojos a las cosas, por ejemplo, ponerle ojos hacia arriba. No sé, simplemente no soy la clase de persona que le pone esas cosas a las criaturas, así que... De las patas vamos a ponerle las... Gordierna. Pues, llegado el momento podríamos poner las gordiernas de mientras. Son unas patotas, así que... Esas quedarán bien. Como siempre, nuestro inicio es un poco mediocre. Apenas tenemos las patas y... Pues ya. Ya como no vayamos deslocando las cosas, todo se pondrá mejor. Así que... Vamos al estadio de criatura. Están cargando las texturas de todas las criaturitas en el juego. Por eso quizás parezca que se está glitcheando horrible el video. Pero no pasa nada, chicos. No pasa nada. Solo ignoren por un momento que todo eso estaba pasando. Vale, hay varias criaturas bastante curiosas. Y allá vamos. Tenemos nuestras pequeñas patas. Y los nuestros nos siguen. Bueno, en realidad todavía no nos siguen. Los estamos llamando. Pero ahí vamos. Con nuestra familia. A nuestra tierra. Bueno, a nuestro planeta. Es el inicio de un nuevo día y para ti el de un nuevo mundo. Maravilloso y extraño. El aire te llena los pulmones mientras tú estiendes tus extremidades por tu nuevo hogar. Tierra firme. Ha empezado la carrera por la evolución. Así que bienvenido a tierra. Ahora eres una criatura rodeada por tus compañeros de nido. Para evolucionar, se va a encontrar a las demás especies del planeta y ganar ADN. Y ganar ADN hará que se vaya llenando la barra de avances. Echemos un vistazo. Esta barra muestra tus avances. Llena la forjando relaciones con otras especies y obligándolas a extinguirse. Vayamos a por tu primer objetivo. Aquí es donde está tu objetivo. Con esta meta sugiere la comida espital para la supervivencia. Vamos a aprender cómo encontrarla. Así que. Bueno, pues para empezar tenemos como que el tutorial de siempre. Clic izquierdo en el suelo para mover a nuestra criatura. Eres omnívoro, come carne y encuentro una nueva parte para evolucionar. Así que. Las partes generalmente las encontramos antes que nada en estas cosas. Y hay unas criaturías que espero que sean amistosas. Así que vamos a buscar partes. Tenemos nuestra primera parte. ¿Qué es esto? Has descubierto una nueva parte. Imagina la de cosas molonas que encontrarás en criaturas mayores o en esqueletos. Vale. Podemos hacer la llamada para mento cuando desemos. Así que vamos a acercarnos antes que nada por esta cosa. Tenemos un ojo. Muy bien. Hemos encontrado algunas partes. Así que. Pues objetivo cumplido. Chequemos nuestra historia. Nos encontramos en lo adaptable. Así que. Algunos de ustedes quieren que en toda la serie nos mantengamos en medio. Todo en medio. Ni en lo verde ni en lo rojo. Así que. Técnicamente tendríamos que tener un balance de lo que deseamos hacer. Por lo tanto. Habría que socializar con una criatura. O bueno. Dos tribus. Dos pequeños grupos. Y a la vez. Extinguir a otros. Dos pequeños grupos. Así que. Yo creo que empezaremos por socializar con estas criaturitas. Que. Parece un huevo con patas. What the fuck. ¿Qué es esto? Has encontrado una nueva especie. ¿Quieres hacerte amigo o enemigo de ellos? Elige una actitud y disponte a cantar para tu vecino recién llegado. O a gruñirle. Así que tu actitud determina si atacas a otra criaturita. O te portas bien con ella. Que la criaturita le estoy diciendo. Antes de interactuar. Haz clic en el botón verde para ser amigos. O en el rojo para comértelas. A continuación. Utiliza el botón de cada habilidad. Al completar el estadio de celulares. Adquirir su habilidad especial. Haz clic en ese botón para usarla. Tenemos la habilidad de convocar manadas. Que supongo que. Pues. No sé. Significa que nuestro barrio nos respalda. O algo por el estilo. Así que vale. Vamos a. Impresionar. O cazar. Realmente nos dan más ADN. Por impresionarlos. Así que vamos a impresionarlos. Esperemos que sean fáciles de impresionar. Vamos a responderle con nuestro hermoso cántico. Y. Está impresionado. Nos han dado ADN. Y. Bien hecho el ganador. Se quedan los despojos. Estás en camino de conseguir un cerebro más grande. Y ser más inteligente. Eso quiere decir que. Oh. Nos falta impresionar a otros dos. Vale. Vamos con este. Creo que a estas alturas. Todavía no nos agarran en grupo. Así que venga. Cantémosle. Perfecto. Tenemos un mar. Marciojo. Que supongo que es el ojo que este tipo trae. Y vamos a. Socializar con este último. Para. Así tener un nuevo aliado. Perfecto. Pues tenemos. Una buena cantidad de puntos de ADN. Que nos servirán para evolucionar después. Y. Ahora ellos son nuestros aliados. Eso sí. Tenemos que llegar hasta esta parte de ADN. Para. Poder. Llevar a uno de ellos. Con nosotros. Y como pueden ver. Aquí el agua es roja. Y de hecho parece que hay algo de aquel lado. Pero. Llegar a aquel lado nos va a costar. Así que. Comamos un poco. Realmente no es tan necesario. Pero. Puede ser un objetivo marcado aquí. Así que. No, no, no. Todavía no es hora. O. No. Todavía no es hora. Hay que buscar algunas. Criaturillas más que podamos impresionar. Todavía no atacar. Porque. No, vamos a meterlos en problemas. Y estas criaturillas. Nos podrían dar. Que nos podrían dar. También extraños. Bueno. Se llaman funny. Así que. Cantemosle la canción de nuestra gente. Y listo. Está impresionado. Venga. Vamos con el siguiente. Pero a él. A él. A él. Qué bonito. Y. Vamos por el último. Qué bonito cantan. ¿No? Y listo. Pues ahora son nuestros aliados. Y. ¿Qué creen chicos? Estamos creciendo. Porque nuestro cerebro. ¿Qué creen que le está pasando? Se está haciendo más grande. Estamos en el camino de la inteligencia. Fuerza intelectual. Te has hecho un poco más. Listo. Y has avanzado un paso para convertirte en una criatura inteligente. Has ganado la habilidad de tentar a un aliado. Para que se una tu manada y te ayude en tus aventuras. Está muy bien. Así que. Ahora podemos. Pues. Tener un miembro de la manada. What? ¿Vieron cómo se habían juntado? Estaban como que amontunados todos. Y me acabo de dar cuenta que cuando paso el cursor sobre ellos. Ok. Ya no. Es que se estaba glitchando un poco. Muy bien. Pues. Para empezar. Hay que aparearnos. Pero. Podríamos. Invitarlo a que se una nuestra manada. Simplemente hay que impresionarlo otra vez. Y ya con eso se nos unirá. Así que véngase conmigo criatura extraña. Vean. Tiene una pata nada más. Hola amigo. Así hay una criatura de tu manada. Cazar. Cantar o bailar por los prados. Tú ordenas y ellos te obedecen. Vale. Pues vámonos. Ahora sí. Vámonos a nuestro nido. Que convenientemente está aquí juntito. Y vamos a evolucionar. La mejor parte de cuando evolucionó. ¿Qué es esto? O sea. Nos vinieron a atacar o algo por el estilo. Me lo voy a comer. O sea. ¿Por qué está ahí muerta esa cosa? Tiene pinta de que nos quería atacar o algo por el estilo. Bueno. Me parece que no ha dejado nada. Y tiene moscas alrededor. Así que. Vale. ¿Dónde está mi? Oh. Aquí está mi amada. Venga. Echa para acá. La danza del aparamiento. En realidad es muy curioso porque. A veces la gente olvida que en sports. Se supone que todas las criaturas siempre son hembras. Porque ponen huevos. Así que. Está muy extraña esta cosa. Pero bueno. Pues ahí está nuestra criatura. La verdad todavía no tengo pensado qué cosa quiero hacer. Así que. A ver. Tenemos un ojo medio. No. No me gusta para no ese ojo. A ver. ¿Qué tenemos del paquete de las criaturas bonitas? Tenemos un jugajuga. Que es de hecho. Pero esto es más pequeño. Este ojo lo podría quitar. Y meter este jugajuga. Que de hecho está bastante. Oigan. Está bien hermoso ese ojo. Ahora vamos a ponerlo. Más chiquito. Por ahí. De mientras. La criatura todavía no está en su forma final. Oh. Pero ya tenemos brazos. Así que esto está muy bien. Vale. Pues. Esto nos va a tomar un poco de tiempo chicos. Así que. Antes que nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto lo podríamos. Acomodar. A ver. ¿Cómo me daría? Yo quisiera hacer una criatura. Que parezca como que un minotauro. A ver. A ver. Acomódate. No. Acomódate criatura extraña. Podemos. Alargarla bastante. Y que parezca. Que ahora sí que parezca un animal. Como una jirafa. Por ejemplo. Eso podría funcionar. Aunque no tanto. Pero me gustaría hacer una criatura. Que sí. Vaya en. En las cuatro patas. Y tal vez tenga unos brazos arriba. De modo que vamos a. Posicionarla bien. Podemos extenderla. Oh. Podemos extenderla bastantito. Y de hecho. Ok. Eso está perfecto. Bueno. Tenemos un montón de cosas disponibles. De modo que. Vamos a ponerle las patas. A nuestra criaturilla. Eh. Vean. Chulada de criatura. Esto se lo voy a quitar de aquí. Porque no me gusta donde lo tiene. O sea. Estas cosas que lanzan veneno. No sé dónde ponérselas. Honestamente. Así que vamos a quitárselas. Por el momento. Ahora. Nuestra criatura tiene una cabeza un tanto extraña. Hay que acomodársela también. Esto se lo podríamos quitar. Porque creo que ya no nos sirve. Esto se lo podríamos poner en otro lado. Los picos. Sobre todo. Y el impulsor también lo podemos volver para recuperar ese ADN. Así que para empezar nuestra criatura tiene una boca un poco extraña. Vamos a agrandarle la cabeza. En sí todo el cuello se lo vamos a alargar un poco. Porque nuestra criatura se supone que es una criatura un poco gorda. Bueno. Más rellenita. No es una cosa que digas. Wow. Está súper delgada. No. Que se vea que ha comido bien. Ahora. Las patas también tienen que reflejar ese detalle. Sobre todo este lado. Muy bien. Va tomando forma. Ahora. Esta parte. Me gustaría que estuviera un poquito más arriba. Aunque. A ver. Podemos subirlo un poco. Por ahí va. El detalle es que luego a veces no sé cómo modificar. Ahí está. Si es que luego le haces clic y no pasa nada. A la criatura. Así que. Podríamos ponerle las patas. ¿Qué manos? ¿Qué manos le pondríamos? Estas. Eso es todo. Chulada de criatura. Pero vamos a subírselas un poquito más. Y de hecho esto se lo voy a. Espera. A reubicar un poquito más adelante. Ahora. Esto me gustaría acomodarlo más. Un poco más arribita. Y en esta parte del pecho. Bueno. Que ahora básicamente es un pecho. Hacerla más grande. Más robusta. Está quedando bien. Está quedando bien. Vamos a subirlo un poquito más. Y que tome forma nuestra criatura. Ahora. La cabeza. Vamos a agrandársela un poco más. Porque eso no deja de. Parecer un poco. Extraña. Así que ya. Vamos a ver. Respecto de las manos. Bueno. Las manos. Se ven bien. Vamos a ir desbloqueando más manos. Conforme pasemos. Conforme vayamos juntando. ADN. Estableciendo relaciones con otras criaturas. Así que de mientras esto. Está bien. Ahora. De lo que podríamos usar para el daño. Tenemos a Skolón. Esto no sé en qué parte nos la podríamos poner. Y supongo que aquí junto a las. A las manos. Para atacar. Y. A nuestra criatura le falta. ¿Dónde está la boca? Ah. Aquí están las bocas. Veamos. Un Tuqueno. Algo. Algo padre. Algo padre. Yo creo que la de Tontoboro. Porque esta cosa. Pues evidentemente ya no nos sirve. Así que. Venga. Una boca nueva a la orden. Y estate quieto. Porque te la va a acomodar. Vale. Ahora. Estos ojazos. Nada más vamos a reubicarlos un poco. Me gustaría que tuviera los ojos un poquito más adelante. Y esos sí más pequeños. Yo creo que por ahí queda. Tenemos un buen ángulo de división con esta criatura. Y. Ha tomado buena forma. Déjenme en los comentarios chicos. ¿Qué es lo que piensan de la nueva criatura? Que he creado. Me ha gustado bastante. La verdad es que nunca he sido bueno para crear criaturas. Y no me he decidido. Aventar más allá de lo que. De lo que es. Como que lo. Simple. Así que vamos a dejar esto de mientras así. Tenemos. Un Keraticor. Que nos permite cargar. De los detalles que nos hacen ser más bellos. ¿Qué nos podríamos poner? Abanicleta. Nos permite esprintar. O la antisoptera. Bueno. Esto ya es como de utilidad. Porque nos permite planear. Así que. Esta nos la vamos a poner luego luego. Porque nos sirve bastante. Así que. Vamos a hacer como moscas extrañas. Y esto lo vamos a reposicionar. Bueno. A ver. Por ahí va. Por ahí va. Vamos a acomodarlos otro poquito. Creo que por ahí queda. A ver. Muévete. Quiero. Quiero ver que tan natural se vería el movimiento. O bueno. Tal vez no. Vamos a dejarla así chicos. La criatura. Me ha gustado como quedó. El cuello de aquí. Podría estar un poquito más grande. Pero. Realmente dejando fuera eso. Me ha gustado como quedó. Está muy chula. Así que. Ahora entremos al modo de epilepsia. Y veamos que texturas. Podemos usar. O también tenemos estilos parciales. Así que vamos a ver. Algo. Algo diferente. Algo que no hayamos visto todavía. Un estilo rayado. Creo que este ya lo he visto antes. Y por cierto. Este color es como color. Polvo. Así que no se lo vamos a poner. Tenemos entonces un estilo verdecito. Es como un estilo reptiliano. Vamos a ver que otros estilos hay por aquí. Bueno. También hay estilos que podemos tomar de la Sporepedia. Así que antes de echarle un ojo a la Sporepedia. Vamos a terminar de ver. Que estilos hay aquí. También hay estilos parciales por supuesto. Pero. ¿De qué color podría ser la base? La base podría ser verde. Como ya hemos venido. Diseñando a nuestra criatura. El recubrimiento. Para variar. Podría ser uno como este. Que tiene unas marcas acá arriba. De hecho se ve bastante bien. Tiene muy muy buena pinta. Y esas podrían ser de color. Rojo. Aunque el color verde no deja de. No me convence del todo. Así que. Analicemos otros estilos de verde. Espera. ¿Y mis verdes? A ver. No es que no me aparece la opción de visualizar toda la paleta completa. Déjame ver los colores. Bueno. No me deja. Entonces. Este verde. Más o menos se ve bien. De todos modos lo podemos ajustar chicos. Déjenme en los comentarios. ¿Qué es lo que piensan? Y para el detalle. Para el detalle. Podríamos poner un azul. Para contrastar. Con respecto de los otros colores. Que hemos usado. Aunque este azul. Particularmente. No lo sé. Me tiene. Me tiene dudando. Oh miren. Respecto de lo que yo les decía del color verde. De hecho aquí está lo que yo buscaba. A ver. Busquemos un color más fuertecito. A ver cómo se ve. Ok. Ese es un color un poco muy fuerte. Así que. Echémosle un vistazo al otro verde. O dejemos el estilo que había elegido. De hecho ese estilo me gustó. O sea. Estaría padre poder modificarle. El color a la base. Pero. Ok. Eso está bien. Eso está bien. Un color más clarito. Creo que este color está perfecto chicos. Ahora. Para el detalle. Nada más. Vamos a ver si se queda este detalle. Es que no me gusta como. Como queda del todo. Hay unos colores de detalle. Un poco menos. Vistosos. Así que me gustaría meterle un color. A ver. ¿Cómo este? ¿Este qué color es? ¿Este qué estilo es? Bueno. Este es parecido. A lo que ya traemos. Así que. Este vamos a dejarlo fuera. Porque. Se mezcla con lo que ya teníamos. A ver. Tenemos este. Que parece unas X's. No. No. Este no. Este no. Veamos. ¿Qué otro estilo hay por aquí? Podríamos pintarlo manualmente. Pero. No me animo a hacer eso. Así que. A ver. Creo que este quedaría mejor. Unas pequeñas manchas en las patas y manos. Y. Me parece que eso queda bien. Pero vamos a pintarlo de un color. Azul. Para formar una triada de colores. Eh. Que se vea la clase. Vale. Este azulito contrasta. Aunque podría ser un poquito más azul todavía. A ver este. Y. No se preocupe. La epilepsia ya casi termina. Ok. Vamos a dejarle este. Nuestra criatura se va a seguir llamando así. Nada más que ahora. Es. Morate 20. Bueno. Se va a seguir llamando así. Porque la célula. Pues se ha evolucionado. Así que. Vamos a ver. ¿Cómo acaba nuestra criatura? Ya está. Podemos planear. Y eso es lo que más me gusta. Porque en corte. En corte. Ya tenemos esa mejora. Oh. Nuestra criatura. Venga. Es hora de crecer. Vale. Es hora de aprender a golpear. De modo que. Cuando precisamos este botón. Vamos a golpear. Cuando precisamos este otro. Cargamos. ¿Y dónde está con el que escupimos? Ah no. Es que no me he equipado las. Las glándulas con las que escupes. Así que. Vale. Pues ya estamos aquí. Y vamos a ponernos en modo social. On. Ahora. Podemos saltar. Con esto ahora podemos como que planear un poco. Realmente todavía no volamos mucho. Pero pues si nos permite movernos con mayor facilidad. Así que podemos empezar a explorar. Los demás nidos que están a nuestro alrededor. Y porque hay una luz aquí. Bueno. Saben que sería gracioso chicos. Que se aparezca una nave. Como en la segunda temporada. Que se aparezca una nave de nuestro otro planeta. A ver. Estamos inadaptable. Estamos metiéndonos mucho a lo social. Así que lo ideal. Por ejemplo aquí sería. A estas criaturas extrañas. Las matemos. Aunque nos van a dar menos ADN. Si nos hacemos de ellos. Pero bueno. Es que no quiero meterme tanto a. A lo social. Así que. A la carga. Bueno. De hecho no podemos cargar todavía. Oh. Y eran dos. Eran dos. Eso no me lo esperaba. Venga muérete. Ahí está uno menos. Tenemos una nueva parte. De hecho sí era uno solo. Pero no sé por qué tenía doble vida. Y contra este también. Eso es todo. Bueno. Vale. Vale. Creo que podría comer. O todavía no. Bueno. Yo sí puedo comer. Oigan. Nos vemos majestuosos. Y vamos a por otra de estas criaturitas. Que de hecho ahora nos tiene miedo. No. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Vamos a jugar. Ven. Somos bien malvados. Listo. Los hemos hecho de. Han desaparecido. Pobres de ellos. Y pues realmente no han dejado nada. Ahora aquí nos podemos curar. Así que eso está muy bien. Y chicos. Hasta aquí vamos a dejar el capítulo número 2. De la tercera temporada de Spore. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su manita. Y comentar que les ha parecido. Que es bienvenido. Y apoya muchísimo. Pues como pueden ver. Ya tenemos bastantes cosas que hacer. Recuerden decirme. Qué es lo que piensan. De la criatura que hemos diseñado. Todavía se le pueden poner más cosas. Por supuesto. La cabeza está muy simple. Así como ha quedado. Se le pueden poner más detalles. Pero de mientras. Así estamos. Pues es cuestión de. Seguir evolucionando. Y pues nada. Yo soy Mora. Y nos estamos viendo. Y nos vemos. 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 Gracias.